¿Fue Guadiana el mejor candidato desde mi perspectiva? No. ¿Ganó la encuesta? Sí. ¿Fue un berrinche de Ricardo Mejía Verdeja haberse ido por la libre? Sí. Sobre el tema de Mario Delgado, ya para cerrar este tema, si tanto critican a Mario Delgado, ¿Hubieran querido a Porfirio Muñoz Ledo? ¿Hubieran querido a Gibran Ramírez? Ahí se las dejo de tarea porque era la terna que buscaba la presidencia del partido. Gibran Ramírez, Porfirio Muñoz Ledo y Mario Delgado. Espero que sea claro con mis comentarios y con mis opiniones. ¿Estoy de acuerdo con todo lo que decide Mario Delgado, con todos los candidatos? Pues no. Pero es parte de este movimiento de transformación. Por eso requiere que las personas que opinan en redes sociales vayan más allá de opinar en redes sociales y se partan la madre en zonas como Coahuila o en lugares en donde todavía falta que llegue la cuarta transformación, como Aguascalientes, como Querétaro, el próximo año Guanajuato. Espero, más claro, espero que ni el agua. Mi querido Diego del Bosque, tú sabes que te respeto, te mando un abrazo y bueno, pues a seguirle chingando porque esto no se acaba, no se termina en un domingo de elecciones como el de ayer y lo mejor está por venir. No, Vicente, al contrario, gracias por la cobertura y gracias por todo el trabajo que haces acá. La verdad que en las colonias te conocen. Cuando andamos en el toca-toca nos dicen que te escuchan mucho. Cuando nos entrevistas la gente nos avisa. Entonces, muchísimas gracias por el acompañamiento y a seguir luchando. Un abrazo. Diego del Bosque, dirigente de Morena por allá en Coahuila, hablando con nosotros sin censura también en el día después de la derrota. Y bueno, pues vamos a seguir hablando sin pelos en la lengua, sin censura, porque ya llegó el maestro.